Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bueno, buenas noches, buenos días, según usted está viendo este video, hoy, bueno, pues en mi canal Armando Bochinche le quiero dedicar el programa Armando el Drama, pues nada más y nada menos que a estos actores que nos han dejado, pero nos dejaron con un legado muy importante en la televisión, ambos hicieron otras cosas, pero bueno, Armando el Drama hablamos básicamente de de las telenovelas y para empezar me refiero que el día de hoy amanecimos con la triste noticia de que a los 65 años de edad falleció la gran actriz Rebeca Ann Jones Fuentes, fíjense Rebeca pues había estado batallando con la salud y de hecho, bueno, pues en su último trabajo telenovelero en Cabo, pues debido a que ya estaba muy mermada la salud ya no pudo continuar con el personaje y fue, bueno, pues el papel lo tomó a Cela Robinson teniendo la, pues el detalle de decir, no me pongan el crédito que siga apareciendo el de Rebeca. Hoy aquí en Armando el Drama hablaremos sobre algunas telenovelas muy importantes de Rebeca Jones, ella recuerden que en sus últimas entrevistas dijo unas palabras muy 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 fuertes, no me tengan lástima y no quiero que mi nombre esté asociado a ninguna enfermedad. Entonces, bueno, aquí hoy día en Armando el Drama, antes que nada les quiero agradecer el que estén aquí, la semana pasada no se pudo hacer porque tuvimos lo de los Óscares, pero ya les dije que vamos a acomodar la programación para que quede como ahorita de 8 a 9 de la noche, de lunes a sábado con diferentes programas y en el Armando el Drama que nos dedicamos a las telenovelas, pues vamos a hablar de las telenovelas de esta maravillosa actriz. Una de mis actrices favoritas, sí, sí, como todos, pues se sabía buena actriz y tenía su carácter, pero pues a la hora de demostrar el trabajo en pantalla era única Rebeca Jones. Además, bueno, para los que me conocen, ustedes saben que Cuna de Lobos es mi telenovela favorita y también, bueno, pues este, para los que no me conocen, pues miren, los actores de Cuna de Lobos, que ahora sí que de los 5 estelares ya nada más nos quedan dos, ya se nos fue la gran, la maravillosa María Rubio, se nos fue Gonzalo Vega y el día de hoy se nos va Rebeca Jones, Vilma Larios de la Fuente, que curiosamente ese también era su apellido, pero bueno, a lo mejor no en orden cronológica, pero sí vamos a comentar este, algunos de sus trabajos que nosotros recordamos y aquí los voy a ir leyendo, ya saben, vamos, vamos leyendo y ustedes díganos que otros trabajos recuerdan a la maravillosa Rebeca Jones. Fíjense, ella nació un 21 de mayo de 1957, es decir, estaba a nada, a nada de cumplir 66 años. Vivió en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, ella ha contado en diversas entrevistas de que incluso fue mesera allá en los Estados Unidos, estuvo en Los Ángeles y allí estudió y vino a la Ciudad de México, ahora sí que porque su sueño era ser actriz. Ella tenía una tía, ¿no? Una tía que también fue de suma importancia para la historia de las telenovelas, no solo de México, sino del mundo y su tía era Fernanda Vigeli, que ya en otro episodio les contaré más acerca de Fernanda Vigeli. Y Fernanda Vigeli escribió la primera telenovela que se hizo aquí en México que se llamó Senda Prohibida, esa que ahora quieren hacer un remake, la hizo Fernanda Vigeli y cuando vino Rebeca Jones, le comentó a su tía y le dijo, te voy a escribir un papelito de un capítulo, yo a mis amigos escritores también creo que me escriban un chismo, siento un papelito de un capítulo y bueno, entonces se llama Becky y su primera, su primera, su primera telenovela es Muchacha de Barrio, protagonizada por Ana Martín y Humberto Zurita. De ella también, bueno, para los que no sepan, y les cuento que ella tiene una relación amorosa con Humberto Zurita, antes de que ella anduviera con Alejandro Camacho, anduvo con Humberto Zurita, el guapísimo de Humberto Zurita, quien estuvo muchos, muchos años casado con Christian Bach y tiene dos hijos hermosos, bueno, entonces ella hace este papel en Muchacha de Barrio, Becky, una escena, un capitulito y ya, y después, bueno, el señor Ernesto Alonso es quien le da unas oportunidades y entre algunas telenovelas estuvo en El Amor Nunca Muere, no, que si mal no recuerdo, era con Frank Moro y, y, ay, Christian Bach, o, bueno, hay, corrijanme, y en El Amor Nunca Muere es una versión más de la mentira, ya ven que la mentira, bueno, es, es, es Pepe Ron o Gabriel Soto, pero en telenovela, la hemos visto y la hemos visto y la hemos visto y la hemos visto, también estuvo en una telenovela con Erika Wenfield, que se llamaba Angélica, y ella era como Betty la Fea, tenía sus lentes así, de fondo de botella y se vestía con el cuello hasta acá, era la villana y esa telenovela que era con Angélica Rivera, Olivia Collins, Sergio Goyri, Marco Muñoz, quien después fue novio de Angélica María, en esa telenovela Rebeca Jones interpretaba a una villana y, ¿por qué es muy recordada Angélica? Porque el mal triunfa, Rebeca Jones es su personaje envenena Angélica y la telenovela termina en que, en que Sergio Goyri, que es el galán, se da cuenta que Angélica ha muerto, esa es Rebeca Jones que ya pintaba para hacer unas villanas exquisitas y deliciosas. Otra telenovela que, bueno, ya ven que ahorita está, que si se hace o no se hace el refrito de El Maleficio. Acuérdense que El Maleficio, bueno, tuvo un elencaso protagonizada y producida por Don Ernesto Alonso, escrita por la tía de Rebeca Jones, Fernanda Vigeli, y era un elenco multiestelar. Yaqueline Andere, Norma Herrera, Patricia Reyes Espíndola, Sergio Goyri, el maestro, ay, el que... Sergio Jiménez, Eduardo Liñán, Erika Buenfil, los niños Ana Patricia Rojo, el hermano de Araiza, bueno, Araiza, Armando Araiza, no, 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 un repartazo, Alejandro Camacho, Humberto Zurita, Eduardo Yáñez, y entre estos estuvo Rebeca Jones. Rebeca Jones también participó en El Maleficio, El Maleficio. Otra, otra telenovela, fíjense que ella ya logra protagonizar a El Ángel Caído. Ay, tú, es era un novelón, porque, bueno, pues todo mundo así, dulce, dulce, la mujer, y no, era un demonio. Ahí interpreta el demonio hecho mujer, donde, bueno, ahí le dan su estelar. Esta telenovela se graba en San Luis Potosí, que fíjense que ahora muchas de las que está haciendo Vix, se están haciendo en San Luis Potosí, la de Pedro Infante arrancó en San Luis Potosí, y la de María Félix estuvo en San Luis Potosí. El Ángel Caído, para quien no conozca la historia, hubo un refrito con esta actriz venezolana de La Usurpadora, ¿no? Ella hizo un refrito con Michelle Viet y Eduardo Capetillo, que se llamaba La Otra Cara del Alma, donde Galamontes, la que ahora es muy, muy famosa, bueno, no muy famosa, es famosa en las telenovelas, y es muy probable que regrese, pero eso la próxima semana que les voy a traer notas, porque ahorita quiero enfocarme en este homenaje a estos grandes actores que se nos están yendo ahorita en marzo, pues Rebeca Jones hizo El Ángel Caído, su protagónico, y ya tenía una relación amorosa con Alejandro Camacho, que Alejandro Camacho anduvo primero también con Alma Muriel, bueno, aquí fue un helio. Después, aquí viene la telenovela que yo amo, amo, de Rebeca Jones, y bueno, es nada más y nada menos que Cuna de Lobos. Cuna de Lobos, escrita por el chapaneco Carlos Olmos, y dirigida y producida por el maravilloso Carlos Telles, musicalizada por Pedro Plasencia Salinas, hijo de la actriz también ya fallecida, Carmen Salinas. Esta telenovela, pues, se dice que se planea porque en Estados Unidos hay telenovelas como Dallas, como Dinastía, que pues hablaban de estas familias, de estos imperios, de familias pomposas y ricachonas con mucho poder, y entonces aquí se arma esta, que son dueños de un imperio farmacéutico llamado Larkrill, son la familia Larkrill, fíjense que originalmente, y esto ya lo conté con mi querido Jonathan Gomuri, pero bueno, aquí se los digo en Armando el Drama, originalmente la telenovela siempre se planea y se ven varias alternativas del elenco, y a la hora de la hora, pues, se van cambiando cosas, incluso a veces se va cambiando la historia. Rebeca Jones ya había protagonizado la telenovela El Ángel Caído, después de hacer varias telenovelas, como ya les comenté, hay otra muy buena, donde estuvo con Emilio El Indio Fernández, que es ojalá un día se pudiese repetir la traición, protagonizada por Elena Rojo y Gonzalo Vega, salía Emilio El Indio Fernández, y ella hacía pareja de Alejandro Camacho, la traición que se trataba de el tráfico de piezas arqueológicas. Ha de haber sido un novelón, con otra de mis queridas, Elenita Rojo, pero regresando a Cuna de Lobos, pues, Carlos Telles y Carlos Olmos, a quien originalmente querían para que protagonizara a Leonora Navarro, era a Doña Angélica Aragón. Esta gran actriz que próximamente la volveremos a ver en las pantallas de telenovelas por vivir un poco, ella es la que iba a protagonizar Cuna de Lobos, ella es a la que llaman, y ya en otro episodio les contaré quién iba a ser Catalina Krill, pero eso lo dejamos para el siguiente episodio. Entonces llaman a esta Angélica Aragón, y están en las juntas, el trabajo de mesa, y bueno, pues Angélica Aragón declina el proyecto, y Diana Bracho iba a ser la esposa de Alejandro Camacho. Para los que no conozcan, Cuna de Lobos es una historia donde, bueno, María Rubio es la matriarca, y está casada con Carlos Larios, y tienen dos hijos, un hijo que es el hijo ejemplar, que tiene a una esposa y un hijo, que no es hijo de Catalina, él es su hijastro, y bueno, pues este hombre es un despojo humano, lleno de traumas, lleno de miedos, mientras el otro crece a la par con el papá, pero se descubrió un secreto, un secreto de un parche, y entonces, bueno, pues el papá, Catalina Krill, le da su juguito de naranja, y bolas que choca, y muere. Entonces, bueno, pues este hijo ejemplar ya está casado, pero no tienen hijos, ¿por qué no tienen hijos? Porque el personaje de Vilma Larios, resulta que está imposibilitada para tener hijos, y bueno, ya de ahí viene el dramón, porque en el testamento, el primer heredero, pues será el que tenga primero al hijo. Bueno, pues les cuento que en la sobremesa, Diana Bracho iba a interpretar a Vilma Larios de la Fuente, y su esposo sería Alejandro Camacho, y a Angélica Aragón sería Leonora Navarro, pero cuando declina este Angélica Aragón, el proyecto de Cuna de Lobos, pues le dicen a Diana Bracho, oye, pues qué te parece si tú mejor haces el de Leonora Navarro, la que se supone que era la protagonista, que terminó siendo mi querida María Rubio, y vamos a ver qué actriz podría ser Vilma Larios, y le dicen, oye Alejandro, pues sabemos que tu esposa, bueno, tu pareja, tu novia, tu esposa, pues ya protagonizó, ya fue protagonista de esa historia, que se llamaba El Ángel Caído, ¿tú crees que le interese este papel, que ahora está vacante, el de Vilma Larios, que también sería tu esposa? Y ella dice, y él dice, pues sí, nada, pues hablen con ella, y yo creo, yo creo que sí, invitan a Rebeca Jones, y ella acepta con una condición, si ustedes ven los créditos de Cuna de Lobos, como ella ya había sido la protagonista, dice, y la extraordinaria participación de la actriz Rebeca Jones, y es así como ella cae en este gran proyecto, que pasarán las décadas, y seguirá siendo la telenovela mexicana, recordada por Autonomía, o sea, usted dice Colombia, y piensa en Beti Lafea, usted dice Brasil, y aquí habrá debate el clon, pero Cuna de Lobos, que se estrena en 1986, paralizó este país, el final, el Metro Valderas, y todos estaban en su casa, Jacobo Sabludowsky, dijo, usted ya puede dormir en paz, entonces Rebeca Jones, ya entra a este proyecto, hace un personaje bordado, o sea, es uno de los mejores papeles, que hace mi querida Rebeca Jones, interpretando a Bill Malarios, que en efecto, no es una villana como tal, no es una villana de ceja levantada, cacle, cacle, es una mujer, que desea con las entrañas, tener un hijo, que quiere por todos los medios, y que va, y que cada que va al ginecólogo, termina destrozada, y termina llorando, porque no puede tener ese hijo, y entonces, el marido, pues con un amor muy extraño, porque si quiere a Vilma, pero también quiere el dinero, pero también quiere el poder, entonces es cuando engañan a Leonora, y engañan a Leonora, y engañan a Vilma, y aquí Vilma, termina siendo también víctima, de las circunstancias, no es que sea malvada, y cuando ella se entera del engaño, le hace un, un bueno, tiene una gran escena, se cachetea a Alejandro Larios, y le dice, eres un macho, que quiere tener al amante, y a la esposa, que solo piensas en ti, y ahí también hay una gran escena, con Lili Aragón, cuando quiere huir ella, de la clínica, porque tiene que utilizar, una panza falsa, y se jalonea, y bueno, entonces, nace el pequeño Edgar, y cuando ella recibe, a eso que tanto anhelaba, en los brazos, entonces se convierte, en una fiera, en una loba, para custodiar la cuna, del niño, y va a hacer lo que sea, por cuidar ese niño, no, es de verdad, una joya, lo que sucede, el nivel de actuación, de Rebecca Jones, de María Rubio, de Diana Bracho, de Alejandro Camacho, de Gonzalo Vega, y tiene un acto de amor, no, es que cuna de lobos, si es la telenovela, de villanos, y todo, pero, cuna de lobos, es la telenovela, que habla de la maternidad, una madre, capaz de enfrentarse, a todo, por recuperar el hijo, que le robaron, de las entrañas, una mujer, que tiene un hijo, que no nació de sus entrañas, pero también es capaz, de enfrentarse a todo, y tener un acto, de amor, y una madre, con un amor obsesivo, que es Catalina Krill, a su hijo, porque todo en exceso, es dañino, hasta el amor, es dañino, en exceso, tiene grandes, grandes escenas, grandes enfrentamientos, cuando ella, va al penthouse, y se enfrenta, con Catalina Krill, y le dice, eres más estéril, que una piedra, no, otra escena, fantástica, la escena del trinche, donde vemos, a Catalina Krill, con una, con una blusa blanca, y un pantalón negro, vemos al doctor, Franz Sindel, y a Rebecca Jones, con esa panza falsa, y como los empieza, a enredar, no, como les dice, durante mi visita, en Nueva York, estuve, y agarra, un trinche, de la chimenea, y se lo entierra, y le exige, Catalina Krill, defiende, ahora tu burbuja, tu fantasía, tu pompa, de jabón, es más, en la escena, se ve, que Rebecca, sale corriendo, y se tropieza, pero en ningún momento, se rompe el clímax, no, es que, cuna de lobos, es magistral, en verdad, el libreto, es una joya, la actuación, la dirección, la producción, de cuna de lobos, hay escenas, donde Rebecca, el papel de Vilma, te hace llorar, te hace rodar las lágrimas, cuando, por ejemplo, ella ya, no puede pelear, con Leonora, porque Leonora está, que quiere a su hijo, con justa razón, y sufre, sufre Vilma, y hay una escena, padrísima, donde se, donde se pone, y se ven los barrotes, de una cuna, de bebé, y empieza a llorar, también, cuando la vida, le juega terrible, y le da, este, resulta que Vilma, cree que está embarazada, y lo que tiene, es un cáncer, un cáncer, que la llevará, a la muerte, no, y esa escena, también es impactante, y, ella si ama al hijo, aunque no nació, de sus entrañas, tan lo ama, que cuando ve que el barco, cuando ve que, Catalina, está, más, más maldita, que nunca, con todo el dolor, de su corazón, va y entrega, al hijo, a Leonora Navarro, y el personaje, acaba de una forma, no, este cáncer, este cáncer, le va mermando, el cuerpo, y entonces, llega, llega el doctor, y se la tienen que llevar, y la vemos, a Rebeca Jones, verdaderamente, empalidecida, con el dolor, que se lo crees, abrazada, de Alejandro Camacho, y se dan un beso, un beso riquísimo, que tiene un hilo de baba, con mucha, mucha pasión, y bueno, pues termina, el personaje, en un avionazo, ese es, yo creo, el gran, el gran, el gran, el gran, el papel, de mi querida, Rebeca Jones, como Vilma, Larios de la Fuente, no, y ahí su mami, también era doña Meche Pascual, que ya falleció, pues así, como esta, siguió, ahora sí que hizo, hizo muchas telenovelas, no, la recordamos también, en dos vidas, una telenovela, que me parece que era, con René Casados, y Ari Telch, volvió a ser una villana, no, Ernesto Alonso, hace un refrito, de una telenovela, que él había hecho, con la maravillosa, Maricruz, Olivier, que se llama, La sonrisa del diablo, y aquí ella, interpreta a esta maldita, creo que su hermana, era Marcela Páez, llamada, Débora San Román, Débora San Román, que va a enamorar a un hombre, y lo va a destruir, Enrique Alvarez Félix, y su hija era Katia, Katia del Río, una actriz que ya, ya no supimos más de ella, en La sonrisa del diablo, con una musicalización, estupenda, donde Ernesto Laguardia, que a muchos les gusta, a mí no, pues ahí hace sus primeros villanos, si mal no recuerdo, y el final, de La sonrisa del diablo, aparece, el que en ese entonces, era su esposo, el gran actor, Alejandro Camacho, esa es, mi Rebequita Jones, en La sonrisa del diablo, después, ella propone, hacer algo diferente, o sea, otra vez, hacer cosas, que ya nos estaban haciendo, en la empresa, ya un poquito, quitar estas historias clásicas, como ella lo hizo, en Cuna de Lobos, que es una novela, que sale un poco, un poco de lo clásico, un día vamos a analizar, punto por punto, Cuna de Lobos, y les voy a explicar, que si tiene muchas cosas, de lo clásico, pero bien hechas, y entonces propone, Imperio de Cristal, les digo, hay unas novelas, que no estamos hablando, algunas nos podrán faltar, pero bueno, para hablar de Rebeca Jones, nos podríamos pasar aquí, dos días, y ella propone, Imperio de Cristal, que está basada, en lo romano, en el Imperio Romano, en esos relatos, del Imperio Romano, César, Augusto, y ya entonces, de la mano de Carlos Sotomayor, y ellos ya se involucran, ella y su esposo, como productores asociados, y hacen Imperio de Cristal, que es el regreso, de María Rubio, como Lidia Arizmendi, que en esta telenovela, pues María Rubio, después de haber sido Catalina Krill, fue el papel, que la llevó a lo máximo, y también, pues fue un papel, que ya los demás, productores le decían, es que no, o sea no podemos tener, a la reina de las villanas, porque la gente te va a ver, te va a ver, hasta que, por Rebeca Jones, y Alejandro Camacho, la invitan, a Imperio de Cristal, como la mamá, de Alejandro Camacho, ¿no? Lidia Arizmendi, y ahí bueno, también un gran reparto, Alejandro Tomás, y Cecilia Gabriela, Kate del Castillo, Ari Telch, ¿no? Que ponían una, me acuerdo mucho, Ari Telch, a mí siempre se me ha hecho sexy, y ponían un tema, de Luis Miguel, y se veía así como, mi Rebequita Jones, le quitaba el cinturón, la hija de Rebeca Jones, era esta, Zoraida Gómez, ¿no? La hermana de Eleazar, y que estuvo en Rebelde, estaba en esa telenovela, casada con Constantino Costas, y en esa telenovela, también aparecía, alguien que se nos acaba de ir, que como ustedes verán, en la foto, también vamos a hablar de él, Don Ignacio López Tarso, como el patriarca, el patriarca, de esta familia, Lombardo, Don César Lombardo, el cual quieren quitar del imperio, ¿no? El imperio de cristal, ahí está Rebeca Jones, que bueno, pues tiene mucha interacción, con, con mi querido, Ignacio López Tarso, porque en el pasado, Ignacio López Tarso, estuvo enamorado, de la mamá, del personaje, de Rebeca Jones, una chulada de telenovela, un final, que me encanta, María Rubio, como Livia, Arismendi, y me encanta, el ama de llaves, Malena Doria, la mamá de Magda Rodríguez, la productora, la mamá de Andrea Rodríguez, la productora de hoy, y bueno, pues sería la abuela, de Andrea Escalona, la gran Malena Doria, con este personaje, que, que si fuera hoy, yo creo que tendría, diferentes, este, orientación, porque, Aria, era una admiración, por el personaje de María Rubio, que ya caía, en la idolatría, en el amor, mi querida Malena Doria, en Imperio de Cristal, hacen esto, y, y se involucran, tanto en la producción, que ellos también, deciden producir, una telenovela, una telenovela, que, fue, una telenovela, incomprendida, no fue el exitazo, que debió haber sido, pero, los que nos gustan, la telenovela, tiene grandes escenas, y me refiero, a Huracán, ellos no salen, pero la producen, esta telenovela, es protagonizada, por Eduardo Palomo, y Angélica Rivera, pero con un reparto, multi estelar, Adriana Roel, y Jorge Rousseff, tienen unas escenas, maravillosas, mi querida Beatriz Aguirre, Silvia Pásquez, no, 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 es que, esa telenovela, llena de grandes, grandes, grandes actores, grandes figuras, y es producida, por Rebeca Jones, y Alejandro Camacho, en Huracán, después, bueno, pues, Rebeca Jones, migra, no, a Televisión Azteca, antes, no me acuerdo, no, no, ahí no se fueron juntos, como Cristian Valle, Humberto, que se fueron a producir, y ahí también, a protagonizar, no, aquí Rebeca, se va primero, ya les he contado, y creo que lo primero, que hizo Rebeca Jones, en Televisión Azteca, fue La Vida en el Espejo, de qué se trata, La Vida en el Espejo, ya les conté, que ella, es la misma historia, de Mirada de Mujer, o en Colombia, la que están haciendo, Ana de Nadie, o Señora Isabel, o la que hicieron, con Mayrin Villanueva, y Alex Ayala, es la misma, la misma historia, de Bernardo Romero, no, con la más conocida, Mirada de Mujer, y en esos tiempos, Televisión Azteca, adquiere los derechos, hace Mirada de Mujer, y después, hace La Vida en el Espejo, que son los personajes, masculinos, los convierten en femeninos, y los femeninos, en masculinos, ahí se, ahí otra vez, está con Gonzalo Vega, el protagonista, también de Cuna de Lobos, y ahí la hace, de su esposo, Gonzalo Vega, hace el papel, de Angélica Aragón, de María Inés, y Rebeca Jones, hace el papel, de, de Fernando Luján, nada más, que aquí era más atrevido, aquí era una infidelidad, femenina, y el amante, era Francisco de la O, este hombre, que estuvo casado, con Gabriela Platas, él era Paco de la O, que también fue conductor, de televisión, Paco de la O, La Vida en el Espejo, con un tema hermoso, el papel, por ejemplo, de Ari Telch, aquí era interpretado, por una mujer, y era mi querida, Sasha Sokol, esa era, La Vida en el Espejo, una muy buena, telenovela, porque sí, era la columna vertebral, de Mirada de Mujer, de señora Isabel, pero al intercambiar, los roles masculinos, y femeninos, y además, era más atrevida, aquí, ya veíamos escenas, cuando Rebeca Jones, está haciendo el amor, con Paco de la O, y él es un hombre, sumamente brusco, y apasionado, también vemos, esta escena, de bueno, escena donde es el hijo, ahí era mamá de Diego Luna, no, de Flor Eduarda de Gurrola, ahí en La Vida en el Espejo, con un tema precioso, de Ana Belén, y Víctor Manuel, se quedó mucho tiempo, en televisión azteca, hizo, como se llamaba, el país de las mujeres, que es un refrito, de una telenovela, de otro, ay, no me acuerdo si colombiana, venezolana, y era un poco, hablando un poco del feminismo, un poco del empoderamiento femenino, ella era la tía, no, de muchas mujeres, ese era el país de las mujeres, hizo otra, que le fue muy mal, y que la acaban de repetir, por el canal a más, no, que se llamaba, tengo todo excepto a ti, que era un refri, era una licuadora, y otra vez, con Gonzalo Vega, y Margarita Agralia, y era más o menos, ella como, el personaje de Miranda, del diablo, viste a la moda, una telenovela, muy muy mala, no, esa de, tengo todo, ya luego le quitaron el excepto a ti, se llamaba, tengo todo, ahí esa también estuvo, mi querida, mi querida Rebeca Jones, con Margarita Agralia, y ya de ahí, bueno, pues, ella, ellos se van, a, a Telemundo, ahí se va con su esposo, Alejandro Camacho, a hacer una telenovela, que se llamaba, El alma herida, era producción de Argos, ¿no? Y en esa telenovela, ella interpreta, la mamadita, Cati Cantoral, es una telenovela, que se pasaba por Telemundo, pero producción, producción de Argos, y de eso se trataba, ella, o ella tiene que, bueno, pues ya saben, desgraciadamente, como muchos de nuestros paisanos, toma la decisión, de irse a Estados Unidos, pero a la hora de cruzar, en el, en la bestia, la que cae, pues no puede cruzar, ni el esposo, ni los hijos, no sé si nada más era una hija, no me acuerdo, y la que pasa a Estados Unidos, es ella, ¿no? Y luego, aquí ya se queda, y después es Itatí Cantoral, el alma herida, donde el tema musical, lo cantaba, esta Itatí Cantoral, estuvo un ratito también allá, ¿no? Ahora sí que, después, Rebeca ya estaba, a veces iba a Telemundo, a veces iba a Televisión Azteca, y a veces, y estaba también en Televisa, ¿no? Ya estaba también haciendo cosas de regreso, en Televisa, en Telemundo, pues estuvo en Señora de Acero, fue la, la, esta versión, donde la doña, con Araceli Arámbula, y estuvo en la primera, era la tía de Altagracia, era la tía de, esta, Araceli Arámbula, también estuvo haciendo, hay una telenovela turca, que yo me fascina, es mi favorita, mi top número uno, Amor Prohibido, y se hizo una versión en Telemundo, y en esta versión, participó Rebeca Jones, con la también ya fallecida, Mónica Speer, y ahí también salía, Giancarlo Canela, Roberto Vander, que también sale, en Cuna de Lobos, Roberto Vander, que era, la pareja de Margarita Isabel, en Cuna de Lobos, también sale aquí, en esta versión, de Pasión Prohibida, que a mí no me gustó, sé decirles, honesto, a mí me gusta, la versión turca, con ese galán, galán, y esa hermosa, de Berencán, pero bueno, en ese, les digo, en esos tiempos, pues, Rebeca, iba y venía, también hizo, el papel de Vicky Rufo, ya ven que se hizo, un refrito de Abrázame, muy fuerte, ella hizo el papel, de que hizo Victoria Rufo, que ahí lo curioso, su mamá, era Ana Berta Spinn, que creo que se llevan, dos años, y Ana Berta Spinn, también estuvo, en Cuna de Lobos, era Mayra, la secretaria, con la que, Diana Bracho, ahora sí que son testigos, del accidente, de Don Carlos Larios, que también, después, Joshua Minns, cuando entra, a televisión azteca, fíjense que Joshua Minns, le, pues, decide hacer telenovelas, y ya había trabajado, con Rebeca, en Telemundo, y la llama, para hacer, un telenovelón, Joshua Minns, hace unas telenovelas, ahí, una que, nunca se ha visto, perdida, pues, anda perdida, no, una con Sandra Echeverría, creo que también, es de Joshua Minns, y las que sí se vieron, La Hija Pródiga, con Alejandro Camacho, que no fue exitosa, y las malcriadas, las malcriadas, con Cintia, la que dicen, que es novia de Carlos Rivera, Yvonne Montero, una chica colombiana, guapísima, y Rebeca Jones, es la estelar, ahí también sale, Ernesto Laguardia, y Sara Maldonado, en verdad, las malcriadas, es un telenovelón, pero, la gente, no la valoró, algo pasó, Televisión Azteca, no hizo, lo adecuado, de la publicidad, y, tiene un final, las malcriadas, ¿no? Ojalá, y la repitan, para no hacerles bochinche, spoiler, o sea, de que estas malcriadas, mujeres, que son contratadas, por estas agencias, para limpiezas de casa, pero en verdad, son utilizadas, para otras cosas, ahí vuelven a hablar, del vientre de alquiler, ¿no? Vuelven a hablar, de la prostitución, es una joya, las malcriadas, una joya, y un final, y Rebeca Jones, está espléndida, es la mamá de Alejandra Ambrosí, que hoy la ven ahí, con Angélic Boyer, pero está espléndida, y es una, bitch, una bitch, no tiene corazón, y al final, también, es maravilloso, maravilloso, hay otra novela, de mi querida Rebeca, que yo considero, que con esta, y miren que no soy fan, de Giselle González, yo considero, que esta es la última telenovela, que podríamos considerar, un clásico, ¿no? ya la han repetido, varias veces en el canal, telenovelas, hace poco terminó, y ahora, que hablamos, del empoderamiento femenino, de la sorajidad, perdón, la palabra, me trabó, hablamos de esta unión, de esta fuerza, pues, Giselle González, se trae, un refrito, de una telenovela colombiana, el último matrimonio feliz, y aquí en México, se llama, para volver a amar, con una canción hermosa, ¿no? y es Rebeca Jones, ahí vuelve a aparecer, Alejandro Camacho, esta vez no la hace, como su pareja, sino como su socio, ¿no? de una inmobiliaria, él ahí está casado, con Nylea Norbit, y Rebeca, con René Strickler, un novelón, de aquellos, en verdad, qué belleza, escrita por Aida Guajardo, que, ya la próxima semana, les cuento, que me da mucho gusto, que regreso a Televisa, ¿no? ella es la que hace, la adaptación, hace una adaptación maravillosa, y Rebeca, interpretando a Antonia, una mujer que, pues parece que lo tiene todo, un gran marido, una hija maravillosa, pero, ¿qué pasa? el cáncer, el cáncer, llegará a mover, todo, todo, ¿no? el cáncer, volverá a perjudicar, y va a, a simbrar en su familia, así es, para volver a amar, yo creo que la última, gran telenovela, de Rebeca Jones, la cual merece, aplauso de pie, y yo creo que, la última telenovela, que se considera un clásico, de ahí, ahora que son, como muy desechables, van, vienen, van, vienen, la última se llamó, para volver a amar, Rebeca Jones, Naila Norbida, Alejandra Barrosa, de Silvia Gutiér, Magda Guzmán, está deliciosa, como Dana Conchita, Juan Carlos Barreto, y ya de ahí, les digo, a Rebeca, siguió haciendo papeles, estuvo con Carmen Armendariz, también, en una telenovela, que, te acuerdas de mí, que nadie se acuerda, ahí estuvo Rebeca, hasta, su último trabajo televisivo, que se llamó, Cabo, que era un refrito, de la telenovela, tú o nadie, después, acuérdense, que se hizo Acapulco, cuerpo y alma, que actualmente, está en telenovelas, también la hizo, ya que el Inbracamonte, es en sortilegio, y bueno, el papel, que primeramente hizo, Magda Guzmán, con quien estuvo, para volver a amar, después Elsa Aguirre, y después Daniela Romo, era el papel, que empezó a hacer, Rebeca Jones, en Cabo, pero pues, su salud, se veó muy desmejorada, además que Cabo, pues estaba filmada, allá en Cabo San Lucas, y pues, cada, a cada rato, tenían que estar viajando, y eso pues también, y el cambio de clima, y ya hubo un momento, aunque ella quería, terminar el proyecto, se tomó la decisión, de que entrara otra actriz, que fue, Hacela Robinson, y bueno, el detallazo, de Hacela Robinson, es que, se ponía el nombre, de Rebeca Jones, aún su crédito, aunque Hacela, era la que terminó, haciendo, ese personaje, de la madre, de estos, que era más o menos, ya saben lo típico, que se pelea en el poder, ese fue, el último personaje, televisivo de Rebeca, todavía hizo una película, y el viernes, con mi querido Adriáncito, en Cámara Acción y Bochinche, nuestro otro programa, que ya tenemos aquí, pues le vamos a contar más, pero sobre las películas de Rebeca, que tiene unas, muy bonitas, hoy, nos quisimos dedicar, en aquí en Armando el Drama, solamente a su, a su carrera televisiva, básicamente, en algunas telenovelas, porque tuvo mucha más, no, mis favoritas, yo quiero leerlas de ustedes, en los comentarios, ahorita que lo estoy leyendo, para volver a amar, no, me gusta mucho, mucho, hay también, así les dije que estuve, en que te perdone Dios, me gusta mucho, que no tuvo mucho éxito, las malcriadas, me gusta mucho, la sonrisa del diablo, pero amo, a Vilma Larios de la Fuente, es un personaje, que lo tengo aquí, en el corazón, y que me da mucha tristeza, que se haya ido, mi querida, Rebeca Jones, a la cual, yo sé que era difícil de trabajar, yo sé, como todos los seres humanos, tenía defectos, también tenía sus virtudes, y una de esas grandes virtudes, era que nos conmovía, con el alma, gracias Rebeca, por tantos años, y gracias, por esa Vilma Larios, de la Fuente, que me hizo, amar las telenovelas, y algunos dirán, vete al psicólogo, estás loco, no, muchas gracias, por su arte, y muchas, muchas gracias, mi Rebeca Jones, te mando un beso, hasta el cielo, gracias, qué pedazo, de actriz, y bueno, ya que hablábamos, de, de, de Imperio de Cristal, donde, pues también, compartió, con el gran, ministrión, don Ignacio López Tarso, que hace ocho días, pues yo les iba a hacer, un homenaje, también en Armando el Drama, el mundo de las telenovelas, visto, desde Armando Bochinche, pero pues, por angas o mangas, no pude, y hoy, aprovechando que los dos, estuvieron en la maravillosa, Imperio de Cristal, pues también hablaremos, ya, ya lo hablamos, en otros programas, pero hoy, también de algunas telenovelas, del gran Ignacio López Tarso, que también se nos fue, justamente, este marzo, 11 de marzo, se nos fue, el gran Ignacio López Tarso, y curiosamente, María Rubio, también se fue, un primero de marzo, la única, la sensacional, Catalina Akril, don Ignacio, tuvo 33 telenovelas, nada más, vamos a hablar de algunas, y yo los voy leyendo, en cuáles se acuerdan, cuáles les gustan, cuáles no, básicamente, él estuvo en muchas, en muchas, este, telenovelas históricas, estuvo en la tormenta, en el carruaje, ¿no?, que son telenovelas históricas, estuvo con María, no, en la constitución, no, también, una telenovela histórica, que me tocó, en la niñez, Senda de Gloria, ¿no?, donde era este, que pertenecía, era un coronel, sus hijas, Julieta Rosen, Anabel Ferreira, Eduardo Yáñez, ahí, empieza como un ferrocarrilero, y termina siendo un periodista, Senda de Gloria, les digo, él participó, en varias, en varias, novelas históricas, de hecho, en Gritos de Muerte y Libertad, que fue, una telenovela, aunque digan que es serie, una teleserie, producida por, Noticieros Televisa, también aparece, don Ignacio López Tarso, hizo, hizo telenovelas, pues, ahora sí que de todas, ¿no?, lo recuerdo, también, acuérdense que la primera telenovela, escrita por la tía de Rebeca Jones, Senda prohibida, va a tener un refrito, pero ya tuvo uno, en el año que yo nací, 1979, Amor prohibido, y era, don Ignacio López Tarso, el que Claudia Islas, es Nora, la que le va a bajar, toda la lana, pero, uno de sus papeles, más importantes, de don Ignacio López Tarso, en mi parecer, don Rafael del Junco, así, en aquella versión, de los ochentas, de Verónica Castro, en, el derecho, de nacer, ya ven que don Rafael, va a gritar, y no va a querer, y va a decir, ese hijo, no debe nacer, y gracias a mamá Dolores, va a huir con Albertico Limonta, y después, que aquí es Humberto Zurita, le va a salvar la vida, a su abuelo, sin saberlo, el derecho de nacer, protagonizada, por Verónica Castro, en, y sus papás, eran nada más, y nada menos, que María Rubio, como doña Clemencia del Junco, y don Ignacio López Tarso, como Rafael del Junco, en los noventas, bueno, pues él, él participó, toda su vida, nunca paró de trabajar, también recordamos, los ángeles blancos, ángeles blancos, donde era el papá, de Jacqueline Andere, acuérdense que ahí, siempre andaban de bata, en el noventa y cuatro, pues nada más, y nada menos, que, la maravillosa, que ya hablamos, hace rato, con Rebecca Jones, Imperio de Cristal, donde se reflejan, todas las pasiones, muy buena telenovela, pero, un personaje, que recordó mucho, y que también, lo acercó mucho, a los niños, de los noventas, fue el bobo, Melesio, ustedes recordarán, que en los, en el funeral, en los homenajes, vieron muy, muy consternada, a Leti Calderón, pues la razón, es que Leti Calderón, trabajó con don Ignacio, cuando interpretó ella, a esta maravillosa, esmeralda, con Fernando Colunga, su papá, era Enrique Elizalde, con estos ojos, esmeralda, que tiene Leti Calderón, por eso, se le llenaban, los ojitos de lágrimas, y don Ignacio, era el bobo, Melesio, un bobo, que no se daba cuenta, que se daba cuenta, de todo, no estaba tan bobo, un gran, un gran personaje, el de el bobo, Melesio, interpretado por, don Ignacio, López Tarso, en el 2000, hubo un proyecto, muy ambicioso, bajo la producción, de Pinky Morris, y un señor, que ya no vamos a decir su nombre, porque está en prisión, por hacer cosas tremendas, y bueno, dirección, de Enrique Gómez Vadillo, en esa telenovela, pues salen hoy, unos muy importantes, Rafael Amaya, y Mario Cimarro, pero, pues, era el primer protagónico, de Cintia Clitbo, iba Sergio Goyri, y los primeros actores, eran, don Ignacio López Tarso, como el papá, de Cintia Clitbo, y doña Marga López, como la mamá, de, de Sergio Goyri, que estaba enamorada, de don Ignacio López Tarso, la casa que araña, que pues, fue un proyecto, que no le fue, como debió haber leído, otros proyectos, que hizo, bueno, pues les digo, es que don Ignacio, nunca, nunca paró, atrévete a olvidarme, no, de pocas pocas pulgas, que él, aquí, hacía el papel, que alguna vez hizo, Jorge Martínez de Hoyo, porque era la misma, que hicieron, Luz Huica Paleta, y, como se llama, Luz Huica Paleta, y Gael García, Javier Martínez, aquí ya hubo otra versión, de poca pocas pocas pulgas, y él era el papel, que hacía Martínez de Hoyo, también lo recuerdo, mucho en Ángela, con Angélica Rivera, es que don Ignacio, trabajó, con todo mundo, no, ya les digo, que todavía, grabó algo, para vecinos, no, entonces, son, esos si son actores, que aman, quieren a su profesión, ustedes, en que otras telenovelas, recuerdan, a don Ignacio López Tarso, ya hablamos de algunas, de sus películas, en nuestro, primer programa, de cámara acción, y bochinche, ay, bueno, y el lunes, también, fíjense, que el lunes 20 de marzo, también, pues, este lunes, si fue este lunes, pues, también, nos enteramos, de una terrible noticia, de otra persona, a lo mejor, no es tan conocida, como Rebeca Jones, porque estaba al frente, como Ignacio López Tarso, pero si es un pilar importante, una productora, una creativa, una colombiana, muy, muy creativa, Ana Piñárez, Ana Piñárez, que el 20 de marzo, también, nos, nos abandonó, partió a su viaje eterno, muy joven, Ana Piñárez, ella, bueno, pues, fue la que hizo, Pasión de Gavilanes 2, ¿no? ella, también, trabajó mucho tiempo, en, bueno, allá en RT y Colombia, ella, es de, en Colombia, empezaron a hacer bioseries, de sus cantantes, no, esta tarde te conocí, Ana estuvo ahí metida, la ronca de oro, ah, como me gusta la ronca de oro, también, esto, que estuvo de Michelle Brown, palpito, palpito del corazón, ahí, también estuvo involucrada, Ana Piñárez, no, una, una gran ejecutiva, también, otra que hizo, la reina del sur, también estuvo involucrada ahí, entonces, descanse en paz, Ana Piñárez, que les voy a decir, en qué proyecto estuve involucrada, que es mi favorito, correo de inocentes, mucha gente ama, a Margarita Rosa de Francisco, por aquella gaviota, no, y que cantaba, es su destino, que un, bueno, sí, pero hay una, una joya que tiene, Margarita Rosa de Francisco, y que la que fue, una de las productoras, fue, la que acaba de fallecer, Ana Piñárez, correo de inocentes, no, es una joya, porque, ya platicaremos en otro episodio, pero, pues el título lo dice, no, son gente que, la, el crimen organizado, agarra de mula, no se da cuenta, que a veces, en los, donde te ponen los bustos, no, trae, estupefacientes, te lo ponen en la maleta, te lo, no, 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 es un novelón, novelón, correo de inocentes, entonces, descansen, paz, Ana Piñárez, pero bueno, la semana pasada, tampoco pudimos decir, y esta, gran actriz también, que se llama, Nuri Flores, falleció, a los 80 años, 10 de marzo, del 2023, la actriz venezolana, Nuri Flores, que era guapísima, en 1957, fue Miss Venezuela, y de ahí, pues participó, en muchas, muchas, muchas telenovelas, ella, trabajó mucho, con, los Crucillats, don Pepe Crucillats, que ya falleció, no, que después tuvieron su televisor, en Perú, y salía, en esas telenovelas, de Delia Fiallo, no, la señorita Elena, una muchacha llamada Milagros, pobre Diabla, o entonces ahí, después, ella, mi querida Nuri, empieza a trabajar, en las Mayama novelas, no, ahí, en las Mayama novelas, y estuvo, en una de mis favoritas, Pecados Ajenos, es un churrazo, con otra de mis consentidas, Lorenitas Rojas, pero me encanta, ahí sale Nuri Flores, y ya, terminó haciendo telenovelas, con Telemundo, Santa Diabla, una Mayama en Manhattan, que es el refrito, de una película, de Jennifer López, y el fantasma de Elena, también, una vasta carrera, de Nuri Flores, entonces, ahora brilla, mi querida Nuri Flores, descanse en paz, mi querida Ana Piñares, porque sin creativos, no hubiese, estos productos, descanse en paz, el gran, Don Ignacio López Tarso, que ya más, le faltaron tres, para llegar a los cien, que él quería, descanse en paz, y gracias también, y mi Vilma Larius, de la Fuente, Rebeca Jones, que, pues no querías, que te viésemos, con lástima, yo también, tampoco me gusta, la lástima, Rebe, no querías, que habláramos, de tu enfermedad, no, hay reporteros, que están, pregunta y pregunta, y de qué murió, y de qué murió, pues murió, simplemente, pero no, no murió, aquí queda tu trabajo, aquí queda tu Antonia, aquí queda tu Vilma, aquí quedan, todos estos personajes, maravillosos, tu Débora San Román, aquí están Rebequita, y ojalá y sigan repitiendo, tus telenovelas, y las vamos a seguir viendo, y allá en VIX, échense un maratón, de cuna de lobos, y lloren con Vilma, y lloremos juntos, pero vamos a disfrutar, el trabajo de la gran, Rebeca Jones, hasta el cielo, muchas gracias, y un aplauso, un aplauso, para esta gran, grandes actores, y esta creativa, que se nos fueron, en este marzo, ahora sí, una disculpa, porque la semana pasada, no hubo programa, pero les prometo, que esta, ya tendremos armando el drama, como siempre, cada semana, hay muchas notas, muchas, pero quise hacer, una pausa, muy especial, para Rebeca, y para Don Ignacio, y para Nuri, y para bueno, para los que se están yendo, que se están yendo, los grandes, los grandes, pero quedan en nuestro corazón, quedan muchos en pantalla, y quedan muchos también, con sus películas inmortales, como Don Ignacio, con Macario, el viernes, tenemos Cámara Acción, y Bochinche, vamos a hablar de, Keanu Reeves, ay mañana voy al cine, voy a ver la de Keanu Reeves, los espero el viernes, con mi querido Adrián, comentaremos algunas películas, de Rebeca, no hizo gran carrera, en películas, pero si hizo algunas, y algunas otras cosas más, de Jurassic Park, que también el actor, está muy enfermo, el sábado, las calientitas, toda la bajeza, del espectáculo, los espero el sábado, por lo pronto, hoy me despido, no sin antes agradecer, a nuestras hadas madrinas, mi querida Alola, gracias, mi querida Anita, muchas gracias, momia, todas, todas las que apoyan, este canal, aquí está la cuenta de Paypal, para que sigamos, haciendo cosas, y ojalá pongan, chonguitos, y crucemos los dedos, para que pronto, ya se monetice, el canal, y aún así, bueno, pues aquí, quien quiera echar al cochinito, lo que les sobre, 1, 2, 10, 20, 30 pesos, gracias, 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 ya conocen, muy, ya a partir de abril, acuérdense, vamos a trabajar, todos los programas, los en vivos, y los grabados, de 8 a 9, más o menos, los sábados también, las calientitas, a los que se graban, como estos, porque llevan edición, los en vivos, con Adriáncito, será el cámara, acción y bochinche, tenemos armando el recuerdo, y ya van a empezar los lunes, en vivo, café con bochinche, así que, ya a partir de abril, ahora sí, de las 8 de la noche, para que no nos ande buscando, pero mientras, active la campanita, para que les avise, a qué horas, a qué horas, y no nos abandone, porque mientras grabamos, editamos, y los subimos, y aquí los vamos leyendo, y vamos platicando, y vamos conversando, pero para los que quieren, comenzar en vivo, los lunes a las 8 de la noche, café con bochinche, por lo pronto, la próxima semana, nuevamente, con muchas notas, porque hay muchas notas, de las telenovelas, acuérdense, los esperaré, en armando el drama, el viernes, no se olviden, cámara acción y bochinche, el sábado, los calientitas, y en verdad, mil gracias, por su apoyo, mil mil gracias, porque el canal, crece, crece y crece, y ojalá un día, tengamos aquí, una plaquita, gracias.